No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hiciera llorar Yo sabía de cariño, de eternidad Porque a mi hija este pequeño Eso ven, señor mamá Eso ven, señor mamá No sé muchas cosas más Yo jamás sugerí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vida, vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque el color fue muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Voy a hacer yo lo que pueda para no quererte más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero nunca más